Señor Presidente del Congreso de la República, señores miembros de la Mesa Directiva, señoras y señores congresistas, ministras, ministros, el motivo por el cual estoy aquí, acompañado por mi gabinete, es para solicitar que se apruebe el proyecto de ley presentado hoy día. Proyecto de ley que deroga la ley 31.399, ley que fortalece el proceso de aprobación de leyes de reforma constitucional regulado en los artículos 40 y 44 de la ley 26.300, ley de derechos de participación y control ciudadano, que en adelante denominaré proyecto de ley que restablece la participación política del pueblo, llamada también ley anti-referéndum, respecto de la cual planteo cuestión de confianza en nombre del Consejo de Ministros, tal como consta en el acta de sesión del Consejo que también presentaré aquí, fundamentando la misma dentro de los alcances de la política general del gobierno para el periodo 2021-2026, aprobado mediante el decreto supremo 164-2021-PCM, particularmente relacionada con el texto eje, con el sexto eje, en lo que respecta al fortalecimiento del sistema democrático. Téngase presente que la ley que solicitamos se derogue, o sea, la 31.399, es una ley ordinaria, no es una ley constitucional. Las leyes constitucionales para derogar o modificar la Constitución se aprueban observando el procedimiento señalado en el artículo 206 de la Constitución. También téngase presente que se puede derogar una ley que el Tribunal Constitucional lo ha declarado o no lo ha declarado constitucional. El hecho de que el Tribunal Constitucional declare la constitucionalidad de una ley no significa que no se puede derogar, como lo han sostenido algunos, entre comillas, prestigiosos constitucionalistas. Señor Presidente, no vengo a presentar el proyecto de ley con el fin de cerrar el Congreso. No. Lo que pretendemos es establecer una facultad del pueblo como poder constituyente de participar activamente en temas de mayor relevancia y que el poder constituido no se coloque por encima del poder soberano. Los congresistas y el Presidente de la República han sido elegidos mediante el voto soberano del pueblo por el plazo de cinco años. Y eso se debe acatar la voluntad del soberano, del órgano originario, del órgano que no está sujeto a limitación alguna, como lo están los poderes constituidos. si el Ejecutivo hubiese querido cerrar el Congreso, señor, yo soy abogado y sé lo que se hace. Hubiésemos presentado dos o más proyectos de ley planteando dos o más cuestiones de confianza respecto de estos, puesto que nada impide formular estas de manera simultánea o sucesivamente, de la misma manera en que ustedes como Parlamento han aplicado mecanismos de control político como interpelaciones y censuras de manera sucesiva e incluso simultánea. Son herramientas con las que contamos y de la forma en que se usan estos mecanismos que evidencian la intención de estos órganos del Estado. Por lo tanto, reitero, el objetivo de esto no es ni será iniciar el camino para un cierre del Congreso. Es la primera oportunidad que manifiesto esto de que el Ejecutivo está facultado para presentar dos o más cuestiones de confianza incluso simultáneamente. No le manifestado ni siquiera ante el Consejo de Ministros. Y esto en aplicación de la propia Constitución que en su artículo 2 inciso 24 literal A se dispone que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda y lo que es más nadie está impedido de hacer lo que la ley no prohíbe. El reglamento del Congreso en el artículo 86 literal C establece que es sólo en sesión del Pleno que se plantea la cuestión de confianza. Hacemos por lo tanto cuestión de confianza sobre la aprobación del proyecto de ley que establece la participación política del pueblo presentado hace pocos minutos y cuyo cargo estoy exhibiendo para todo el Congreso. Todo esto lo hacemos con absoluto respeto por la autonomía de poderes y de acuerdo con lo señalado en el artículo 51, 126 y 133 de la Constitución Política del Perú reconociendo que la cuestión de confianza es el mecanismo de control político por excelencia de última ratio con el que cuenta el Ejecutivo cuando percibimos que nuestra política general de gobierno se ve perturbada en su materialización como es en el presente caso.